Ayer conmemoramos el 40 aniversario del golpe de estado del 23F, una ocasión que sirvió para que unos señores que se asientan en el Parlamento dejaran constancia por escrito de su voluntad de acabar con el régimen del 78. Sabemos que la intervención del rey Juan Carlos sirvió para frustrar el golpe de estado del 23F y también sabemos que la intervención de su hijo Felipe VI sirvió en fecha mucho más reciente para enviar una inyección de moral a los españoles con motivo del golpe de estado que tuvo lugar en el otoño de 2017 en Cataluña. Pero este golpe no ha sido derrotado, esa es la dura realidad que tenemos que afrontar los españoles. ¿Y por qué no ha sido derrotado? Porque ahora ya no hace falta entrar con una pistola en el Congreso para hacer un golpe de estado, sino que se hace tranquilamente, entre comillas lo de tranquilamente, desde las instituciones autonómicas que propugna la propia constitución. ¿Y por qué no se puede? ¿Por qué no ha sido derrotado? Porque el presidente del gobierno de España necesita el apoyo de los enemigos de España. Esta es la durísima realidad a la que hoy nos enfrentamos. Es decir, que los golpistas de hoy, los golpistas modernos, tienen en la Moncloa a un amigo, entre comillas. Y esa es la tarea a la que estamos todos convocados. A la necesidad, a la obligación moral, a la obligación política de acabar con este nuevo golpismo que está teniendo lugar en Cataluña.